Parece que hay humo blanco o no, o todavía no tiene color. Ya tenemos el conocimiento a través de las informaciones de imagen institucional que ya está habiendo un acercamiento entre el sindicato y la parte patronal. Mire, en el momento, nosotros el día 28 de marzo tuvimos una asamblea. En esta asamblea se llevó como punto de materia de agenda, en este caso un plantón judicial, fecha para el plantón judicial en contra del presidente de la Corte Suprema Justicia. Entonces, después de un debate, se llevó a un acuerdo, en este caso que antes de emprender esta medida de lucha, se conforme una comisión especial, ya integrada por los representantes de la asamblea y también de la PON directiva. Entonces, este acuerdo, se podría decir, fue aprobado de manera anónima, donde, bueno, se conformó esta comisión especial. Y nosotros pedimos en este caso una reunión de trabajo, estamos hablando de un diálogo con el presidente de la Corte Suprema Justicia, la cual se ha desarrollado, en este caso, el día lunes, a las 9 de la mañana. Entonces, hemos llevado nuestro requerimiento de parte de los trabajadores y, bueno, ante ello el presidente nos ha pedido un plazo de una semana para que pueda responder a los requerimientos que estamos haciendo los trabajadores. ¿Cómo hacía el trato? ¿Amable? Había predisposición de parte, en este caso, del presidente, de poder llegar a un diálogo con los trabajadores. Entonces, lógicamente, nosotros no íbamos como punta directiva, íbamos como representantes de los trabajadores, porque hay que dejar de lado acá el tema, hay que decirlo, ¿no? Porque la gente piensa que hay un tema personal entre mi persona y el presidente de la Corte. No, esta es una decisión que ha adoptado la asamblea, entonces, en ese sentido, nosotros hemos expuesto los puntos de pista y, lógicamente, él ha respondido indicando que está llano al diálogo y que le demos una semana para que pueda responder a los requerimientos. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? El día lunes se vamos a continuar con esta reunión de trabajo, también, si no más recuerdo, a las nueve de la mañana. Ahora, pero también se entiende, yo sé, Reynel Poma, que se vienen las nuevas elecciones para la próxima semana. Sí, efectivamente, ya se conformó el comité electoral, ya ha salido el cronograma y el reglamento de elecciones. El día 17 de abril van a estar las nuevas elecciones, en este caso, para elegir a la nueva Junta Electiva, periodo 2019-2020, ¿no? Acá nuestros sindicatos solamente periodos por un año, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya se va a renovar la Junta Electiva a partir del día, en este caso, el día 17 de abril de 2019. ¿Se va a presentar usted? Sí, nosotros vamos a ir a la relación porque el Estatuto lo permite. Como le dije, ¿no? Los trabajadores van a tomar la decisión, al fin y al cabo, si bien hay consiguiendo que hemos estado haciendo un trabajo correcto, lógicamente nos dan su respaldo, si no, pues, bueno, elegirán a la otra lista, porque tengo entendido que solamente haber dos listas, ¿no? La uno y la dos, ¿no? En ese sentido, esta fiesta democrática se tiene que desarrollar el día, miércoles 17 de abril de 2019, justamente para poder elegir a la nueva Junta Electiva. ¿Con candidatos libres, independientes, no dependientes de nadie? Nosotros somos pro-trabajor, y creo que nuestro trabajo nos ha, siempre nos ha, hay que decirlo, ¿no? Ha hecho de que los trabajadores nuevamente depositan su confianza en nosotros, ¿no? Estamos ya en este tema de diligencia, no somos nuevos, tenemos bastante experiencia, y siempre somos pro-trabajor. Jamás vamos a estar sumisos, en este caso, al emprendedor, y eso hay que decirlo, pues, la bandera que siempre llevamos a las elecciones que nos presentamos. En ese sentido, simplemente dejar que los trabajadores, de manera democrática, puedan elegir, sin presión alguna, venga de donde venga.